¿Este hombre Tauya Muchizuki? Es... ¿Quién quiero que sea mi esposo? Hola héroes, ¿Cómo les va? En esta ocasión les traigo... Continuando el anime Isekaiowa Smartphone Tutomoni, 19, o, Inanotherworld with my smartphone 19, en otro mundo con mi smartphone volumen 19, segunda parte. Antes de empezar, les recuerdo que este es un resumen de hechos sucedidos después del anime, por lo que es lógico que no conozcas algunos personajes o sucesos, el orden de los videos así como los links a estos, están en la descripción. Además también en la descripción hallarán el link a las canciones o música usada en este video. Los unicornios son criaturas hermosas, y maravillosas. Sin embargo en el mundo de Yumina y las demás prometidas de Tauya, son bestias complicadas por decirlo de un modo más agradable. Solo se acercan a mujeres vírgenes, y en caso de no serlo se mostraran groseros. Sin embargo Tauya se ve en la necesidad de hablar con uno para obtener su cuerno. Verán el dios de la agricultura está trabajando en alguna planta que absorba el veneno divino, y lo purifique, donde el cuerno del unicornio es uno de los ingredientes del fertilizante especial que requerirá la planta. Conlleva más ingredientes pero todos están al alcance de Tauya, menos el cuerno del unicornio. Al parecer Kohaku no puede llevarse bien con ellos. Así que no puede ordenarle darle su cuerno, el cual tampoco puede ser quitado a la fuerza ya que se contamina, y ya no serviría. Así que Tauya se verá en la necesidad de negociar con el unicornio. Es acompañado por todas sus prometidas. Después de todo los unicornios son amables con las mujeres vírgenes, aunque Tauya no les comento que las lleva con él por esa razón. Desafortunadamente no le sirve de nada, Lucía se le acerca y el unicornio la insulta, tras lo cual regresa corriendo con Tauya jurándole que es virgen. Al parecer aunque Tauya no se los había dicho las chicas estaban al tanto de la fascinación del unicornio por las vírgenes. Lo que sucede es que si bien Lucía, así como Y.A.E. que también lo intentó son vírgenes, por ser tan cercanas con Tauya ellas suelen a hombre, razón por la que el unicornio no la trató bien. La siguiente en acercarse al unicornio fue Sakura, con su linda voz creyó que podría conquistar al unicornio, y si bien este estaba encantado, Sakura tras el canto fue directa y le pidió su cuerno, y pues, el unicornio no fue amable con ella. Eso fue suficiente para Tauya, encendiéndose su lado idiota, algo que me recuerda a alguien. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Lo siento, seguro estarán hartos de verlo, pero creo que se aplicaba a esta parte. En el caso de Tauya usó su autoridad para convocar espíritus, estos se presentaron con una forma femenina. Sobra decir que el unicornio estaba encantado, viendo esto Tauya empieza a negociar el tiempo que dejará a estos espíritus con él, y pues una vez las negociaciones concluyeron y el unicornio dio su cuerno, Tauya revela la verdadera forma de los espíritus que convocó, revelando que estas chicas venían con antena, al parecer los espíritus carecen de cualquier aroma. En las negociaciones Tauya incluye bebidas y bocadillos, para que estén varios días celebrando una fiesta de hot dogs. Al finalizar al parecer al unicornio le terminaron gustando los hot dogs. Por su parte Tauya fingió no haber escuchado eso. En esta parte hay demasiadas cosas malas que son tan obvias que me las guardaré, solo diré que para mí esto es lo peor que ha hecho Tauya, ¿ustedes qué piensan? Sin embargo pese a ser muy grosero el unicornio deja una reflexión muy interesante. Odio a los bastardos como tú. Solo recogen chicas a diestra y siniestra, como si fueran una especie de alfa o alguna, pero luego ni siquiera te las. Así que, ¿qué sentido tiene? ¿Crees que eres altivo y poderoso porque puedes resistir los impulsos naturales de un hombre? ¿A quién le importa? ¿Qué tal si te vas al infierno y dejas que otros tipos tengan la oportunidad? Muy bien héroes, hasta aquí dejaremos el resumen. Antes de irme quisiera mandar saludos a... Astral Kenja Black Gamer El original FKS Javier Eduardo Gutiérrez Flores Jovi Montelongo Kevin Nor Kumin Senpai Pablo Chambi Si por alguna razón me pidieron saludos y no aparecieron vuélvalo a pedir, es que luego no los veo. Muchas gracias héroes por ver, comentar y darle like a mis videos. Espero les haya gustado. Fue un gusto hablar con ustedes. Nos vemos pronto. Pauya Pauya, ¿y yo? ¿Consideras que soy bonita? Creo que sí lo eres. Paralike Recovery ¿Te gustan más jóvenes que tú? Sí que tiene hambre. Sí que tiene hambre.